Vamos a enfocar el primer punto que hemos desarrollado anoche. Unos 150 estudiantes llegaron hasta frente al domicilio de la decana de filosofía María Angélica González. Le pidieron que renuncie. Anunciaron además que numerosos estudiantes de filiales del interior estarían llegando hasta la capital para unirse las protestas por los hechos denunciados. Acusan a la decana de formar parte de una nefasta estructura liderada por Froilán Peralta, quien instauró la corrupción en varias facultades. ¡Llegueray! 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 ¡Olele! ¡Olela! ¡Si esto no es filofilo! ¡Dónde está! ¡Olele! ¡Olela! ¡Si esto no es filofilo! ¡Dónde está! Nuestra decana que hasta ahora nos ha decidido presentar su renuncia que le venimos exigiendo de hace muchísimo rato ya por todas las irregulares que ha cometido en todos estos tiempos contra nosotros, contra el estudiantado, contra el sistema educativo y sobre todo contra todo ese querer estudiar de los jóvenes. Por eso nos venimos acá en manera de presión, en una manifestación pacífica, pidiéndole su renuncia a una vez más. El verdadero apoyo que tiene hacia el ex-rector también es algo que le desagrada a usted, ¿eh? Totalmente, ella era una de los brazos de derecho del rector, una de las que le sostenía fuertemente al rector y también sobre todo en la facultad de filosofía construida con el mismo sistema que Freulam. Por eso nosotros nos indignamos y pedimos su renuncia, sobre todo porque es corrupta, porque tiene manifestaciones dictatoriales hacia los estudiantes y nos persigue. ¡Esto es un latarango! ¡Esto es un latarango! ¡Esto es un latarango!